La escasez de gol es el factor principal en la carencia de buenos resultados según los directores técnicos quienes señalaron que el equipo no tiene variantes en ataque y que este se pudo evidenciar con mayor claridad en el Clásico Regional ante Alianza Petrolera. Siento que de pronto un poquito más de inversión en el equipo, no se puede negar que el equipo está ahogando bien, que intenta ahogar bien pero tristemente no sean los resultados y nos cobran siempre, fallamos mucho y nos cobran bastante. Ha tenido un problema grande en el sentido de que apenas ha hecho siete goles, si bien es cierto que también solamente le han hecho nueve pero el problema es que el Encina es el único que está haciendo goles, lleva cinco y para que un equipo pueda ser más competitivo deben haber jugadores que puedan marcar también. De igual forma resaltaron que la afición está esperanzada en ver a Teófilo Gutiérrez vulnerando las redes contrarias, no obstante subrayaron que el Ariete se encuentra lejos de su mejor forma física y así es difícil que aporte los goles que el equipo necesita. Es un jugador que nos puede aportar experiencia, nos puede aportar Camerino en el equipo pero siento que hay que rodearlo también de jugadores juveniles para que obviamente puedan adquirir la experiencia que necesita el club. Finalmente destacaron que se debe invertir en las fuerzas básicas para en un futuro tener jugadores santandrianos dolientes del cuadro Abri Verde entregándose al máximo por lograr los objetivos. Es un equipo que ha estado en los altibajos, ha tenido buenos jugadores, tiene buenos jugadores, lo que pasa es que de pronto falta un poco de compromiso con ellos, con los jugadores, pero de verdad que veo que ya hemos avanzado un poco. Los directivos creo que le ha faltado ese grano de arena grande para así conformar un buen equipo. Atlético Bucaramanga suma 11 puntos en 10 partidos con 9 goles en contra y 7 a favor. Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga